Ahí le van de los corridas que trae su servidor por acá su compa Marco Álvarez Corritos inéditos dejó en puro Rios Music, dice así Saque al gallo vamos prendiéndolo allá en la playa Un buen pasecito pero que sea de lavada Me la paso a gusto con todos mis camaradas Solo en ratos libres porque hay que atender la chamba Ando en el refuego y no por eso me quemo Yo soy de la gente que anda cuidando el terreno Con la empresa al cien andamos porque nunca nos quebramos Primero muero en la raya antes que el jefe caiga Y cualquier inconveniente lo atendemos en caliente Música Disfruto el ahora porque el único que tengo No es halago pero vamos, no somos eternos Cualquier rato es bueno pa' prenderme un buen cigarro Y no son las cuatro veinte y ando bien viajado Andar bien arriba es mi estilo Andar en la mafia es mi destino Pero no hay que ser confiados y mucho menos dejados Hay que estar siempre a la orden Si quieren saber quien soy Me dicen el marihuana Que estoy siempre al millón Música Ahí quedamos Música